Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Felipe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que involucra a Carmelita Salinas, esta mujer que llegó a ser diputada plurinominal por el partido revolucionario institucional, que llegó a decir que ganaba una miseria como diputada y que ella prefería los billetes que te daba el sector público, esta mujer que también llegó de la mano de Luis Miguel a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari y que llegó a juntarse con uno de los personajes más oscuros de la historia de nuestro país, pues esta mujer en esos momentos se encuentra al borde de la muerte y no solamente esto sino que muchos personajes están deseando que se vaya al más allá, una noticia que debemos de analizar a profundidad y es que hay muchos aspectos que rodean a Carmelita Salinas y que aquí en este video vamos a revelar su oscuro pasado, pero que es lo que esta pasando, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informada te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia el día de hoy hablaremos de Carmelita Salinas que se encuentra en coma y ya lleva más de 120 horas en ese estado, aunque el pronóstico es delicado no es imposible que Carmen Salinas despierte, dijo su nieta Carmen quien continúa en el hospital junto al sobrino de la actriz, al pendiente de los informes médicos y con la esperanza de que pueda despertar de ese sueño en el que se encuentra, su abuela se encuentra dormida debido al coma en el que se encuentra, pero su cuerpo sigue funcionando bien, sigue con reflejos, a veces mueve los labios y lo que si enfatizaron es que este proceso no esta generando ningún tipo de dolor a ella, hasta este momento no se han analizado nuevos estudios, solamente están a la espera de que Carmel Salinas pueda despertar y es que ella sufrió un derrame cerebral y pues se habla de que quedará con secuelas si es que llega a despertar, sin embargo pues esto no quitan de que haya mucha especulación y de que haya voces que mejor prefieran que Carmelita Salinas se vaya al más allá, Alesa Robinson cree que lo mejor sería que Carmelita Salinas se fuera porque lo que tiene es muy grave, así como lo escuchan, muchos están rezando para que Carmen Salinas se recupere pronto, sin embargo para la actriz, Alesa Robinson lo mejor sería que pudiera irse en paz, Carmelita como es conocida la popular actriz y exdiputada de 82 años está en coma en un hospital de la Ciudad de México desde la semana pasada luego de sufrir un derrame cerebral, como ven familia pues estas voces se están empezando a escuchar en el medio de espectáculos principalmente, pero también recordemos que Carmelita Salinas tiene un pasado oscuro y que también tiene un pasado político y es que ella fue diputada por el revolucionario institucional de manera plurinominal, despotricó y dijo que a ella no le gustaba vivir con las migajas que se gana en la política, sino que pues a ella le gustan los billetes y mejor se dedicaría al sector privado, pero pues esta mujer siempre ha estado rodeada, siempre ha sido una celebridad y esto le ha permitido pues estar siempre presente en los eventos, como es el caso de la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari, donde entró de la mano de Luis Miguel, así como lo escuchan y es que al final en esos entonces toda la vida en nuestro país estaba pues ante los pies del presidente de México, era el mandamás, el machuchón, esto ha estado cambiando con el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que al final debemos de dejar de ver la figura presidencial como lo más alto, como si fuera un dios y hay que humanizarlo y eso es lo que está haciendo el presidente, un cambio que necesitaba nuestro país. Pero de todos modos veamos este video familia de Carmen Salinas entrando de la mano de Luis Miguel a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari que después se comprobó, como todos ya sabemos que se robó la elección del 88 en uno de los momentos de los días más negros en la historia democrática de nuestro país. Veamos el video. Carmelita, ¿qué opinas de este día? Estoy feliz porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos nosotros los mexicanos y el señor presidente licenciado Carlos Salinas Gortari creo que nos va a ayudar bastante. Para un joven como tú Luis Miguel que ha tenido fama, ha tenido un prestigio, ha logrado a través de tu trabajo, ¿qué significa como mexicano un día de estos? Pues es un día muy importante para todos los mexicanos porque es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país en donde no solamente el presidente tiene que trabajar sino todos y cada uno de nosotros en cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos confianza, ¿verdad? Claro que sí. Que te vaya lindo. Gracias, gracias por platicar conmigo. Encantada. Pues ahí está familia, esta fue la opinión de Carmen Salinas y de Luis Miguel en ese momento. Todos ya sabemos la historia, lo que pasó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que nos sumió, nos llevó al despeñadero y que esto posteriormente pues siguió dañando a los mexicanos y es que en su sexenio se inició el periodo de las privatizaciones donde lo público pasó a las manos de unos cuantos y generó nuevos ricos como es el caso de Carlos Slim que fue beneficiado con la empresa Telmex que se habla que él es el prestanombres de Carlos Salinas de Gortari pero que pues sigue disfrutando de las mieles de esta corrupción que imperó en los periodos neoliberales. Pero pasemos a lo siguiente y es que familia Carmen Salinas también reveló que tuvo una reunión con Rafael Caro Quintero así como lo escuchan uno de los personajes pues más oscuros de la historia de nuestro país que dañó a las y los mexicanos y que pues fue en su momento el super machuchón de los estupefacientes pero veamos la nota y es que como les decía Carmen Salinas revela la promesa que Caro Quintero le hizo y si es que la ayudaba lo ayudaba a salir de prisión y es que ella familia Carmelita Salinas así como la ven pues tuvo también mucha influencia a tal grado que ayudó a sacar a un comediante de de prisión nomás para que ustedes mismos se den cuenta de esto en uno de los recientes vídeos Carmen Salinas habló del encuentro que tuvo con Rafael Quintero hace ya varios años en el reclusorio norte de la Ciudad de México dicho encuentro con el con el criminal originario de Badiraguato Sinaloa ocurrió cuando la actriz fue a visitar a esa a esa prisión al comediante Pepe Magaña quien tuvo una condena de tres años ya que fue acusado de tráfico y suministro de estupefacientes posteriormente aclaró que no era verdad ya que todo fue planeado durante su visita a su amigo Pepe Magaña Carmen Salinas fue interceptada por el equipo de Caro Quintero para reunirse con él este personaje pensaba que la actriz era familiar del entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari y ante esto le pidió que intercediera por su liberación pensaban que éramos hermanos expresó la también empresaria teatral Carmen Salinas contó que este personaje ofreció pagar las deudas del país y un fondo económico a cambio de su libertad me dijo le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México la deuda que tiene yo la pago toda y a usted jefecita no se vaya a enojar no se vaya a molestar no le va a faltar nada de lo que le quede de vida porque yo me voy a hacer cargo de que usted tenga un buen ahorro para que no le falte nada o sea me está ofreciendo dinero para que lo ayudara con Carlos Salinas de Gortari la actriz le aclaró que ella y Carlos Salinas no eran familiares sin embargo me trataba muy bien la familia del expresidente y la familia Salinas Lozano a mi Carlos me decía tía tras la declaración Carmen Salinas le dijo a este personaje es una coincidencia pero no somos familiares pero si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo si usted le hace esta carta yo con mucho gusto la llevo personalmente a su correo le pongo los timbretes y se la mando porque como le voy a salir con eso al presidente este caro Rafael pensó que Carmen Salinas estaba burlando de él no estaba contento con lo que está diciendo por lo que ofreció otra oferta aún más grande que la anterior oferta que la actriz tuvo que rechazar pues ahí está familia esta es la historia de Carmelita Salinas y que pues esta popularidad que se llegó a ganar con Aventurera esta obra muy conocida en nuestro país y también en otras partes del mundo pues le valió para ser diputada del PRI ahí nomás para que nos vemos como este partido y muchos otros se hacen de figuras públicas para tratar de aumentar su popularidad Carmen Salinas la actriz de telenovela ha extendido su influencia incluso al ámbito político y aunque la reconocida intérprete de Aventurera ya dejó ese ámbito de la vida pública se sumó a la lista de famosos que han ocupado un cargo en el gobierno familiares de Carmen Salinas informaron que había sufrido un infarto Carmen Salinas inició su paso por la política cuando participó como embajadora de la educación por el sindicato nacional de trabajadores de la educación el CENTE en el 2014 un año después Carmen Salinas incursionó en la política de la mano del PRI organización que la colocó en su lista para diputaciones plurinominales y se integró a la Cámara de Diputados como legisladora en el Palacio de San Lázaro fungió como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género y fue integrante de la Radio y Televisión y la de Salud su periodo como diputada de representación proporcional acabó en el 2018 la exlegisladora había sido invitada a participar en la política por el entonces presidente del PRI César Camacho Quirós y durante su periodo fue duramente criticada por ser la funcionaria con el nivel escolar más bajo pues solo completó la primaria ganó más como actriz que como diputada sin embargo una vez terminando su periodo Carmen regresó a la industria del entretenimiento pues admitió en una entrevista que en su otro trabajo como actriz ganó más que como diputada desde entonces se ha dedicado a dar entrevistas y a continuar sus labores como empresaria pues ahí está familia esta historia de Carmen Salinas también ahí se habla de que hay un video fumando estupefacientes esto pues al final forma parte de una de las obras en las que participó Carmelita Salinas pero algo hay que dejar claro esta mujer se ha acodiado y se ha beneficiado también de sus conectes políticos algo que siempre llegó a suceder en los sexenios anteriores y que se está terminando con el presidente Andrés Manuel pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!